Hola, pues muy buenas y muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentas porque aquí en Córdoba se va a celebrar el Patio Provincial de Adelante Andalucía, que es una forma de acercar las propuestas de la calle, de la ciudadanía, de los colectivos sociales, de las asociaciones de vecinos y vecinas y de todas esas personas que cada día con su trabajo pelean por tener una Andalucía más solidaria y una Andalucía que vele por los derechos fundamentales de las personas. En este patio vamos a tener 10 ejes programáticos, los que queremos que todo el mundo se acerque a proponer las necesidades, las inquietudes que tenga y en esos 10 ejes tenemos propuestas desde Adelante Andalucía de feminismo, de cultura, de memoria histórica, de derechos civiles y sociales, de cooperación internacional, de migraciones, de los bienes comunes como son el agua, la luz, el patrimonio natural y bueno, son solamente, son varios ejes, ¿no? Entonces, pues intentamos tocar como todas las necesidades que vemos que en Andalucía hacen falta porque el subsanismo nos ha planteado opciones valiosas para ello. Pues en ese sentido, pues lo que queremos es que nuestra propuesta ilusione a la gente para que también sea un proyecto común entre todo el mundo, no solamente las organizaciones que conformamos esta confluencia, sino que sea un proyecto para todo y para todas. Y es un proyecto vivo porque de hecho en una semana hemos conseguido más de mil enmiendas al programa y bueno, estamos viendo que la gente tiene muchas ganas de participar, que hay muchas necesidades que necesitan ser cubiertas y muchas formas de entender las necesidades de Andaluzas y Andaluzas y todo, por supuesto, en clave andaluza. Bueno, pues seguimos dando un pasito más en este proyecto tan apasionante que es Adelante Andalucía. Ayer estuvimos con Teresa y con Antonio que hicieron una parada en nuestra tierra, en Montemayor. Estuvimos visitando una cooperativa que era San Acacio y que recoge un modelo económico que nos interesa mucho para este proyecto Adelante Andalucía porque nos plantearon buenas prácticas y nos presentaron alternativas a este modelo productivo andaluz que está agotado, que se basa en el modo cultivo del ladrillo, en el monocultivo del turismo y que planteaban también sistemas cooperativistas alejados de los grandes bancos y de los grandes intereses financieros. Así que estamos muy satisfechos porque hay alternativas, esa es la idea que queremos transmitir. Con la visita a San Acacio entendemos que hay alternativas a este modelo productivo y no queremos el modelo de la economía extractiva del PSOE. Necesitamos también en esta tierra una diversificación económica, por lo tanto nosotros vamos a construirla desde este proyecto, entre todas y entre todas, que es Adelante Andalucía. Y esas alternativas y esas experiencias de buenas prácticas que ayer estuvimos visitando pero que vamos a continuar a lo largo de todo este proceso, queremos también escucharlas este domingo en la convocatoria de los patios provinciales. Esa es la idea, queremos escuchar a los andaluces y a las andaluzas para construir este modelo, esta propuesta alternativa de futuro para Andalucía. Necesitamos sumar, necesitamos generar sinergia y necesitamos también buscar puntos de encuentro entre la mayoría social que conforma Adelante Andalucía. Por lo tanto interpelamos a todos los andaluces y a las andaluzas para que se ilusionen y para que formen parte de este proyecto. Ayer recogimos más de mil enmiendas, como decía mi compañera, más de mil enmiendas online para este programa. Luego decimos a las que a la gente no le interesan los programas, estamos viendo que sí, que están siendo muy participados, que tenemos muchísimas propuestas con las que construir el futuro de nuestra tierra y queremos también así construir alternativas de vida. Necesitamos, como decíamos, alternativas económicas, necesitamos alternativas políticas, alternativas sociales que mejoren la vida de esta mayoría social, de los andaluces y de las andaluzas. Necesitamos también valorar lo común, lo colectivo, lo público frente a este modelo individualista. No queremos una Andalucía de paro, de desigualdad, de pobreza, que es lo que ha generado los 36 años de susanismo en esta tierra. El PSOE ya no tiene alternativas políticas, ha cumplido un ciclo histórico y Adelante Andalucía presenta un proyecto interesante con futuro y con proyectos de gobierno. Somos una alternativa de gobierno y vamos a gobernar la Junta de Andalucía. Hemos perdido en esta última legislatura 600 millones de euros en este co-gobierno entre Ciudadanos y PSOE. 600 millones de euros que le han recortado los impuestos a los ricos y que hacen que nuestra tierra no avance. Eso no puede ser el futuro de Andalucía. Por lo tanto, Adelante Andalucía es un proyecto, una herramienta, que conformamos estas fuerzas políticas, Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andaluza, Primavera Andaluza, pero que ponemos al servicio del resto de ciudadanos, del resto de cordobeses y del resto de cordobesas, porque necesitamos que ese proyecto sea participado y necesitamos sumar y necesitamos transformar esta tierra. Solo con vuestro apoyo podremos hacerlo. A las 10 de la mañana comenzarán los patios, los diferentes patios con los ejes temáticos que ha comentado Luz Marina y ahí os esperaremos a todas y a todas. Contaremos también con la presencia de Antonio Maillo en estos patios y estamos construyendo un nuevo sujeto político de cambio, un nuevo sujeto político que nos va a permitir construir el futuro de Andalucía. Así que, Adelante Andalucía. Este proyecto que estoy presentando, evidentemente, es trabajando de cara al Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Tendrá proyección luego también en las municipales? No importa, está ya averiguado, no se lo tenéis más claro. Hombre, averiguado. Ahora mismo estamos en un proceso de confluencia, como tú bien has dicho, autonómica y posteriormente, porque las elecciones municipales, si no hay un adelanto que no parece preverlo, como si es el caso andaluz, pues las tenemos el 28 de mayo. Por lo tanto, ya desde el año pasado venimos trabajando en confluencia con otras organizaciones políticas, locales ya, Canemos, Podemos, Izquierda Unida, y a partir de ahí vamos construyendo. Lo que pasa es que ese proceso de construcción tiene un tiempo más largo y tendrá ya una finalización más detenida después de estas elecciones autonómicas que, como prevemos, van a ser pronto. Muchas gracias.